¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a otras Mutu Noticias. Comenzamos desde este sábado 26 de septiembre que vendrá el mutantito Azuri en oro a un precio de 990 de oro. Me voy a ir directamente al grano, sé que muchos no van a comprar este mutante, pero yo sí te voy a hacer que te lo compres por una sola razón hermanos, ya que este mutante en su fila del bingo te suelen dar unas increíbles recompensas que son de 800 de oro y 1000 de orito hermanos, que la cual vendría a ser 1800 de oro y sinceramente este mutante no es que valga la pena comprarlos, pero va a valer la pena comprarlo por esta cantidad de oro, no es que sea un buen mutante ni nada por el estilo, pero si es que ustedes quieren esperarse hasta que venga este mutante a créditos no hay ningún problema hermanos, porque al fin y al cabo se van a ganar lo mismo y van a ganar mucho más, pero esta vez si es que hermanos ya quieren obtener esa recompensa, yo les puedo recomendar de que el sí lo compren y además vale totalmente la pena porque está en su versión de oro y así se estarían ganando sus 1800 de oro. El domingo 27 de septiembre vendrá el mutantito extraterrestre platino a un precio de 2000 de oro, como ustedes ya sabrán hermanos de que todo mutante monogénico tiene que ser comprado de inmediato y más si es que viene en su versión platino y yo también les recomiendo totalmente que lo compren a este mutante al cabezón, que lo compren ahora mismo porque este mutante si es que no mal recuerdo viene en su versión platino pero a 3500 de oro, les están descontando 1500 y este mutante vale totalmente la pena más para las hibridaciones ya que con un mutante monogénico suele salir totalmente más rápido, más efectivo y yo les recomiendo de que si lo compren, aunque este mutante no tenga en un bingo las recompensas necesarias, pero al fin y al cabo este mutante te va a servir muchísimo. El lunes 28 de septiembre vendrá el mutantito bio erizo a un precio de 850 de oro y en su versión normal, este mutante como yo ya he hecho un top hermanos, este mutante es uno de los mejores mutantes que tiene una cantidad de escudo increíble y abrumador y al fin y al cabo yo si los recomiendo que se lo compren ya que es un mutante demasiado bueno y aparte de que es un mutante demasiado bueno, tiene unas recompensas demasiado interesantes porque en su fila del bingo te suelen dar una recompensa de un orbe especial de rapidez nivel 3 y 800 de oro, que sinceramente vale totalmente la pena para comprarlo a este mutante. El martes 29 de septiembre vendrá el mutantito Excaliduro en su versión de bronce a un precio de 12 millones de créditos, como ustedes ya sabrán hermanos de que todo mutante que venga a crédito tienen que comprarlo de inmediato, ya que porque después de aquí dentro de dos semanas o en un mes que vuelva a traer Celsius a este mutante a la tienda, suele venir mayormente a oro y sinceramente estas oportunidades no se lo tienen que perder porque además en su fila del bingo te suelen dar una recompensa de 3 estrellas platinos y 40 fichas yapo que las estrellas platinos no te vendrían nada mal y además esas 40 fichas yapo que hermanos, pues te viene perfecto al juego. Pasamos al miércoles 30 de septiembre que vendrá el mutantito Bruja Malvada a un precio de 7 millones 500 mil de créditos, hermanos yo no les voy a enrollar más y tienen que comprarlo de primera, así hermanos de primera, por dos razones, la primera razón es de que está a créditos, te lo está regalando Celsius, y además la segunda razón es de que en su fila del bingo te suelen dar una recompensa de 1200 de oro y 1500 de oro que si suman en total hermanos les da un total de 2700 de oro. El jueves primero de octubre vendrá el mutantito Brittany a un precio de 800 de oro, este mutante ya ha venido como los demás mutantes a créditos, es que no me equivoco vino hace un mes o a dos meses, pero este mutante también, muchos recordarán de este mutante, de que antes de que existan los surgan, antes de que existan los otros mutantes más como es Tecnoforcer, este mutante era un dolor de cabeza para los demás mutantes, ya que no solamente te ayudaba bastante en el pvp, sino cuando también lo tenían de taja hermanos les servía bastante, porque ese taja hacía daño triple y este mutante era el mutante más privilegiado junto con Buranka. Y además en su fila del bingo te dan una recompensa de 1300 de oro y 200% de experiencia por 7 días. Y por último pasamos al viernes 2 de octubre que vendrá el mutantito Goyat, pero hermanos como se estarán fijando ahora mismo, este mutante o que digamos Celsius otra vez viene con sus bugs y con sus troleos, entonces sinceramente como se estarán fijando ahora mismo, este mutante supuestamente dice que va a venir a 2000 de oro y después aparece que va a venir a 10.000 de créditos, la verdad, la verdad, la verdad, no sé y estoy en duda en verdad que mutante va a venir a oro o a crédito, pero les voy a decir que recompensas les van a dar si es que este mutante llega a venir a créditos, porque si viene a créditos hermanos, al fin y al cabo ustedes van a estar ganando el doble hasta inclusive el triple, porque en su fila del bingo te suelen dar una recompensa de 1200 de oro y 1000 de oro hermanos, que en las cuales si suman en total vendrían ser 2200 de oro, que sinceramente a estas alturas del juego no está nada mal porque ya se acerca el tremendo descuento de Evo que va a ser en diciembre. Pasamos con el paquete eléctrico que en la cual te suelen venir 3 mutantes, que sinceramente hermanos, ojito, te cuestan 2600 de oro y esos mutantes ya han venido la mayoría a créditos, pero si es que tú eres nuevo y recién estás comenzando el juego, yo si te lo recomiendo totalmente porque hay dos mutantes que en las cuales te van a servir bastante, si es que no me equivoco, uno es Viper y otro es Buranka. También vendrá el mutantito Proyecto 3v3, que en la cual viene a un precio de 1600 de oro y si se preguntan si este mutante es bueno, sinceramente les digo de que no. Pasamos con otra oferta hermanos, que es pésima, que es el paquete herida, que te vienen 3 orbes de nivel 5 de herida a un precio de 600 de oro. Sinceramente no se los recomiendo absolutamente a nadie, si es que eres nuevo tampoco no te lo recomiendo que te lo compres porque este paquete es de los peores, al igual que los críticos y al igual que otros paquetes más, pero hermano, mejor espérate que venga un paquete ya sea de absorción de vida, de ataque, de respuesta, de lo que sea hermano, pero menos compres estos paquetes hermanos porque al fin y al cabo te van a estar perjudicando y vas a estar perdiendo tu Horacio. Y ahí también vendrá otro paquete de Power Level, que te vendrán 50 atarros de experiencia a un precio de 800 de oro. Sinceramente Celsius no sé qué piensa o no sé qué tiene en la cabeza para que pongan estos paquetes y en las cuales a una cantidad de oro impresionante. No se los recomiendo a nadie que se lo compre, si es que tú eres nuevo no te lo tienes que comprar porque no vale la pena porque te lo puedes conseguir en el agujero negro o enviando regalos a tus aliados. Pasamos con el nuevo mutante Platino hermanos, bueno no es un nuevo mutante sino que ya lo sacaron en su versión Platino y es el mutantito Capitan Perla que vendrá a un precio de 2500 de oro y no solamente eso hermanos sino que también te darán 50 atarros de experiencia, pero para este mutante no se los recomiendo porque quizás en un futuro venga a créditos. También vendrán las cajas misteriosas, míticos, somorfos y necros a un precio de 700 de oro. Sinceramente todas estas tres cajitas te sirven bastante porque te vienen mutantes nivel elite, nivel top hermano y la caja que yo te recomendaría que compres sería la de mítico e inclusive también la de somorfo. La única caja que no te recomiendo para nada que compres sería la de necro porque lamentablemente los genes necros no son los que predominan sino que son los que dan más lástima actualmente en el juego. Y por último vendrá el paquete a dinero real que en las cuales en el primer paquete como se estarán viendo ahora mismo te costará 25 dólares, el segundo paquete te costará a un precio de 50 dólares y el tercer paquete y el más ricolino te costará a un precio de 100 dólares. Y también vendrá un nuevo mutante que como ustedes sabrán hermanos este mutante viene en su versión platino y es el mutantito Capitan Perla que como se estarán fijando ahora mismo este mutante es de genes necros y galácticos que en las cuales hermanos como ustedes ya sabrán los mutantes míticos es más que obvio que lo van a bajar de un solo ataque pero aquí viene lo interesante como se estarán fijando ahora mismo tiene unas grandiosas estadísticas o sea no tan grandiosas pero unas estadísticas muy interesantes como es la vida que es de 4390 la velocidad que si está recontra mal hermano porque obviamente para ser un gen necro y que tenga esa velocidad es hasta las patas porque tan solamente una mímica no curva lo bajaría este mutante de 2 a 3 ataques porque este mutante estaría bueno llevarlo en una defensa hermanos cuando hay mutantes galácticos ya que se ve muchísimo de que llevan mayormente a sus mutantes galácticos en los pvps e inclusive lo ponen como defensa pero este mutante está demasiado interesante y quiero que vean algo hermanos de que este mutante también es un mutante secreto eso que significa de que ustedes no lo van a poder conseguir tan fácilmente ni siquiera hibridándolo ni nada por el estilo porque este es un mutante demasiado secreto y además supongo que este mutante vendrá a la tienda a un precio de orito y también hermanos vendrá la nueva skin del mutantito Andromeda que en las cuales como ustedes ya saben hermanos este mutante es un mutante heroico que en la cual las estadísticas de este mutante todavía no salen pero supongo que deben de ser un poco bajo ya que como verán está en su versión de oro y además también tienen unos buenos genes pero en la cual si es que no me equivoco este mutante no me acuerdo si es un mutante vertiginoso o un mutante lento sería ahorita mentirles total así que voy a esperar hasta que salga en la tienda porque este mutante es más que obvio que quizás salga en la tienda porque quizás venga con el otro nuevo mutante también que saldrá en platino en la tienda ya que como verán hermanos tiene una skin muy pero muy interesante que se podrá decir quizás sea de navidad no sé algo así por el estilo me llama bastante la atención el color rojo el color verde porque ya estamos a nada de navidad hermanos y es por eso de que están sacando este mutante andrómeda como la mamá noela y también vendrá hermanos el nuevo evento pbe reto como ustedes ya saben de que mayormente en los eventos pbe reto te suelen dar al completar todo 30 fichitas reto que en la cual te sirven bastante para que tú puedas canjear esas fichas por otro mutante en la cual que tú no tienes y aquí la cosa más interesante son ese oro hermanos especial de nivel 3 de escudo que para mi punto de vista hubiera sido uno de nivel 4 ya que de nivel 3 lo veo un poco muy bajo pero al fin y al cabo hermanos lo que vale es ese escudito y también la estrellita de oro y por último lo que ustedes han estado esperando hermanos y lo que ustedes han estado anhelando llegó el día llega el nuevo evento pbe experimento quien la cual es el fuego del infierno hermanos y como recompensa están poniendo a un mutante que hasta hoy en día no he visto que ha venido a créditos hermanos que te lo estén regalando en la tienda este evento va a costar 250 mil de créditos es un precio demasiado barato hermanos aunque este mutante es el amo de las llaves hermanos y siéndoles sinceros este mutante se ve muy pocas veces que venga a la tienda a créditos y aparte de que sea la mejor recompensa de este evento que sea el mutante te estarán dando una estrellita de oro hermanos que en las cuales mayormente en el juego se estás caseando demasiado y tan solamente todo este evento costará a un precio de 250 mil de créditos hey tú si tú te gustó la edición de este video porque te invito a que te suscribas a este canal y activen la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando pero cuando yo suba un nuevo video y también no te olvides de compartir este video en tu facebook personal y de etiquetar a toda tu gente para que esta familia y esta comunidad vaya creciendo de poco a poco y nada hermanos no tengo más que decir que bye chau